Saludos para Emily Noob Gamer Saludos para mi amigo Lucio105, felicidades amigo, porque hoy es tu cumpleaños Saludos para Axel Gamer Roblox Saludos para Night Sandy Saludos para el amigo Lucio105, felicidades amigo, porque hoy es tu cumpleaños Saludos para mi amigo Stati Saludos para Paula Yadan Y por último, saludos para mi amigo José Vásquez Queridos suscriptores, ¿cómo están? Soy yo, Rey Almidón, y mi hermano Lanza Sabia Hola amigos Y en este video vamos a subir por fin a Liga Definitiva con mi mazo de puñetazos evolucionados Pero con un poco de modificaciones espero al fin poder ganar la Liga Definitiva Disculpen, es que estoy algo nervioso Veamos, tiene que tocar un mazo bien barato Así me voy a quitar Así me voy a quitar Bien Seguramente va a hacer un punto de daño hacia el héroe Listo, ahora cuando ataco con mi mazo Así me voy a quitar Listo. Ya muy bien, no se que pasa pero algunas veces está mal. Todo o nada. Listo. 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 listo 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Al fin, llegamos a liga definitiva Y espero que les haya gustado queridos suscriptores No olviden comentar, dar like y suscribirse Y activar la campanita de las notificaciones para no perderse en un solo video Y muy bien, hasta la próxima